Este es el primer episodio de Lunes de Amor Maquillándose para el vlog Este es el filtro natural Mira quien tu eres Tu y Cochito Vamos a ver si tienes un poquito de blush para el vlog Si, un poquito Diablo, wow Que lindo Ahora mismo Jornest te está mirando a Jornest Dama y caballero, un sneak peek De los maquillajes De la actriz Janice Gorjant Yo creo que estoy haciendo esto super mal Porque estoy nerviosa y me estoy pintando todas las partes Estas nerviosita Si baby porque tu sabes Estas nerviosa Tírate un besito Yo siempre me tiro besito Mira, Jornest tiene un espíritu que la acompaña Y supuestamente cuando ella se está mirando al espejo Le dice que es bien linda Y por eso yo siempre la cojo mirándose al espejo Y sonriéndose a ella misma La gente va a estar tan confundida De esta explicación Tu alejaste ayer que es un espíritu que viene Y te dice que tu estás bien linda Y parece que tú te ríes Mira, dale, hazlo a verlo Es que, osea, siempre que yo termino Por alguna razón siempre que yo estoy mirándome en el espejo Osea por la mañana lavándome la boca Lo que sea Yo me miro, obviamente estoy ciega ahora No me estoy mirando ahí Y hago como... Y eso me voy Y ese es el espíritu diciéndole No me estoy mirando No, pero a mi me... Ok, es que fue que yo fui a alguien que tú sabes Como que conoce de... De espíritu y todo Y como que puede hablar con... Yo creo mucho en esto Franco no cree en eso del afterlife Yo completamente creo en el afterlife Y siento que pues tengo angelitos que me están siguiendo todo el tiempo Y cuando fui al espiritista que me dijo Él me dijo que había una persona, un muchacho Que siempre caminaba conmigo Y cuando yo me sonreía al espejo Era porque él me estaba diciendo Como que... Él estaba como que approving Como que que lindo te ve Wow Pues yo quiero tener un espíritu Un espíritu que me ligue Mi espíritu ahí me dice Dios no huele bicho Te ves bien horrible Ay claro que no Tú eres la persona... Tú eres la persona más confident Tú te levantas Y tú te bebes Y tú dices wow Estoy bien bueno mamá Vengan para que vean estos desserts Con mi acento No sé que estoy haciendo verdad Yo te quiero ver comiendo más No, tú no quieres verme comiendo una de estas Tú lo que quieres es comerte una de esas Magia bendita del universo Damas y caballeros estamos aquí con nada más y nada menos que Jota Por alguna razón siempre que vamos a pedir comida o café en algún sitio Yernest cuando le preguntan por su nombre para el recibo me dice Jota Es que mi nombre es bien difícil Si tú tú imaginas que yo cada vez que tengo que decir mi nombre tenga que estar ahí deleteando el nombre No Yernest? ¿Cómo? Yernest? Es como Ernesto Pero ye Jota puede ser tu nombre como artístico Y ahora con ustedes estamos en caballeros Oye no es una mala idea Jota Jota Los desayunos de Puerto Rico aquí Los desayunos de Puerto Rico ¿Estamos con el Alter Eagle de Franco ahora mismo? Este es la personalidad que me sale a mí después de tomarme un cafecito. ¿Tú me entiendes? Que me pongo eléctrico por media hora, insoportable por 15 minutos y después vuelvo a mi versión normal. Estos boquetes de este país no ayudan a los vloggers. Si Logan Paul arregla los boquetes de Puerto Rico, lo aceptamos con brazos abiertos. Arregla los huecos. ¿Los huecos? Los huecos. ¿Cómo yo digo eso? Los huecos. Arregla... Ha hecho papi Logan, ¿verdad? Como decimos aquí en PG. Un hueco, un hueco, ¿me entiendes? Un hueco, un hueco. Ah, arregla cada boquete de las calles de Puerto Rico. The freaky mickey. The froco foco. Ay, Dios mío. Este se tomó demasiado de café. Va a estar insoportable. The froco loco. The froco loco. Ay, el corazón. Me dio ansiedad. El café siempre me da ansiedad, por eso lo detesto. Yo me tengo que tomar un cafecito. Pero baby, respira. Respira. Es que yo me tengo que tomar un café. Ay, espérate. Ansiedad. Voy a concentrarme en la ansiedad que tengo, espérate. Respira. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No te vas a morir, loco. Ataca el corazón. Ataca el corazón. Ataca el corazón. Qué mamá. Qué lindo. Ay, bendita bebé. Eso qué? Baby, ponte tu canción para cantarla. La ponemos para todos los viewers. Para toda esta audiencia que está viéndonos. Que probablemente son como cinco personas viendo esto. Cinco, saludos. Cinco personas. Ahora cinco personas. Tú tienes mi canción. Debe estar por ahí. Uh. Get yourself a boyfriend that saves your songs. Ay, ay. 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 Fue como agua en el despierto. Magia bendita el universo. Fue como agua en el despierto. Magia bendita el universo. Ay, ay, ay. Ay. Espérate, dame un segundo. Tengo que hacer esto ahora mismo. Sorry. Pero tengo que sacarle el sistema. Ten cuidado, baby. Ya me lo saqué del sistema. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Guau. Hicimos una obra caritativa. Esa es magia bendita a mi gente. No estaba esperando eso. Eso fue bien lindo, de verdad. No esperábamos eso, pero de verdad que... Me siento bien. Qué lindo. viste dando cuando uno da es cuando más rico no se puede sentir baby o sea la vida la gente siempre está tan 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 selfish a veces como que siempre están tan enfocados en lo que yo me encanta dar de un beso Dale más amor a la gente para mí magia bendita la canción dice magia bendita el universo y es que cada día el universo nos está bendiciendo con magia y nosotros no nos damos cuenta o sea pueden hacer cosas tan pequeñas como ver a tu mamá ver a tu hermanito sonreírte puede ser la persona de la esquina dándote las gracias o dándote no sé de cualquier cosa chiquita o sea siempre hay magia bendita en el mundo todos los días hay momentos bonitos hay momentos por lo que ser agradecidos y eso es lo que quiero que la gente entienda que la vida está compuesta por un serie de detalles una serie de momentos pequeños que en agrupación se convierten en lo que conocemos vida y es lo que la hacen bella y esos momentos en esos momentos y con las personas con las que los compartimos es que está la magia bendita diante baby eso te salió así como como locutor todo el mundo vaya a escucharla cuando es que está ya el viernes sale este viernes febrero 26 una pregunta baby porque franco cruzó la calle para volver a donde sube eso es comedia del 2021 traído ustedes por franco micheo mejor conocido como cheesy monster muchas gracias por seguirme vikeras de colombia así que un saludito a colombia y a ti espero estar en colombia próximamente y espero que me sigas apoyando con la música de verdad que es un placer saber que hay personas como tú que me están siguiendo un beso cuidate mucho saludando a los fans de colombia y ahora con ustedes una historia de amor en tiempos de vaqueros y cuarentena y cuarentena trabajando con la música con la música y cuarentena y cuarentena en tiempos de importancia olt�ada derendas en tiempos de Música Chin chin Estamos aquí ¿Qué vamos a comer? Vamos a ir ahora a Crush A comernos un acai bowl Que yo no me he comido un acai bowl hace años Y hace mucho tiempo Esa era como mi Una de las cosas que más placeres me daba Aquí mira las blanitas Tú estás bochón las de mí, bebé No, bebé, de verdad Que tú tienes algo que a mí Yo no me atrevería a hacer lo que tú haces ¿No? Y yo admiro eso de ti ¿Pero te da vergüenza a veces cuando lo hago? No, no me da vergüenza Yo simplemente lo admiro Porque yo no me atrevo a hacer eso Irónicamente soy así Me encanta crear y ser artista y todo lo que sea Y hablo mucho y soy súper extrovertida Pero eso de hacer lo que tú estás haciendo Con gente extraña pues es diferente Me encanta poder ser yo contigo Eso es uno de los grandes placeres de nuestra relación Ok, hemos llegado al final del día Y como es domingo Vamos a culminar el fin de semana Con unos shots de jengibre y cayenne pepper Para digerir toda la Para la salud La masacre musical que hemos ingerido este fin de semana Y vamos a brindar por nuestro primer blog Brog Brog Nuestro primer blog Nuestro primer blog Harnos los honores Brinda O brindamos los dos Dale, empieza tú Diciendo algo bonito Algo, lo que tú quieras Lo que te nazca Bueno, gracias por ser mi magia Gracias por ser mi magia bendita baby Siempre Espero que a la gente le guste este vlog Que comenten Que se los comparte a su gente Que va a ser bien con nosotros Que disfruten de lo lindo De la alegría Que obviamente no critiquen mi outfit de hoy Que está al caro Pero más que nada que se lo disfruten Y que vivan la vida como lo quieren hacer ¿Verdad? Disfruten Hagan el bien Y no miren a quien Eso es así Descarguen magia bendita el viernes Todo el mundo De su primer sencillo Pum Los quiero del mundo activo Y también puede tener un live El día En la noche antes El febrero 25 Así que Únanse Para más sorpresas Wow Sorpresas Wow Sorpresas Y este vlog Y este shot Va por todo el mundo Que es su versión más auténtica Su versión más cabrona Su versión más adecuada Su versión más alegre Su versión que más los llena O las llena Este vlog va por todos los payasos Por los raros Por los freaks Por los extraños Por los locos Por los anormales Por esta belleza que está aquí Que literalmente ha sido mi magia bendita Desde el primer día que te conocí Y es un placer compartir este Nuestro primer vlog contigo Y nada Disfruten Jengibre y Cayenne Dale en lake Dale en lake Dale en lake Suscribanse Y comenten Y comenten Cosas que quieren vernos hacer O retos O viajes O actividades Lo que fuese Que nosotros vamos a estar aquí activados Y cuando podamos Vamos a estar generando Este tipo de contenido Sí Así que Cheers Esto es peor que tequila Peor que la tequila Eso es como Si teníamos coronavirus Eso no lo quito De verdad ¿Estás bien? Sí, sorry Nos vemos Esto es intenso